Nosotros venimos a presentar desde el grupo nuestro proyecto que se titula conectando el futuro sabemos que hay muchas problemáticas que afectan a la sociedad más nos pusimos a pensar en qué realmente podemos trabajar para poder generar un cambio sustancial bueno nosotros decidimos que es mejor focalizarnos en un área específica para poder empezar a trabajar sustancialmente en cosas que estén a nuestro alcance y por eso nos localizamos en el lugar en el que nos encontramos nosotras la mayor parte del grupo que es en el municipio de Lanús en un sector acotado acá les doy un mapita en el que se muestra un sector del municipio tenemos marcado en verde marcado en verde está la universidad pública del distrito tenemos unas vías férreas que dividen a la localidad espacialmente en dos y generan una barrera física y tenemos bueno un punto rojo que ahora les voy a explicar lo que es bueno la cuestión es que muchos estudiantes de otras localidades vienen y utilizan este tren para poder acceder a la universidad por una entrada que está mucho más lejos hacia hacia el sur digamos hacia el norte en el dibujo pero y eso facilita pero qué pasa con todas las personas que viven en este área al otro lado de la universidad la realidad es que hay muy pocos pasos para poder acceder a esta universidad uno está a un kilómetro de distancia de este punto rojo y el otro también está a otro kilómetro de distancia entonces las personas que viven de este lado se ven limitadas a tener que usar este cruce que es el más accesible bueno espacializado les vamos a contar que la mayor problemática que encontramos en este municipio o la que más le preocupa a los vecinos es el tema de la inseguridad si es algo que se sufre mucho y puntualmente ese punto rojo está representando este lugar esto es una foto real de un paso bajo nivel no como un puente que va por abajo del tren no para poder cruzar y esto es el medio que usan vecinos y estudiantes para poder cruzar al otro lado y se encuentra en términos de escalada ahora qué características tiene este lugar que fue las características por la cual lo elegimos bueno está realmente bastante degradado si tiene tuberías rotas las paredes siempre se están grafiteando constantemente a pesar que el municipio las pinta tiene rejillas rotas por las cuales a veces se tranca al pie no de algunas personas que pasan por ahí alambres peligrosos de los costados que generalmente afecta mucho a los que pasan con bicicleta las barandas de seguridad que dan a la calle por abajo también pasan autos no pasan personas y autos da directamente a los autos y realmente es peligroso si cruzan más de dos personas y también hay acumulación de basura por todas partes está como muy mal cuidado el lugar si tanto abajo como arriba pero vamos a ver que arriba hay micro basurales si también está todo desorganizado las estructuras también están degradadas y todas estas cosas generan un mal ambiente si en el vecindario en sí que es un punto que la gente suele evitar y también las personas que necesitan cruzar por ahí realmente cruzan con miedo porque como todos sabemos nadie le gusta todo mundo piensa y si hay un lugar oscuro que está en mal estado y que además no lo frecuenta mucha gente entonces yo tampoco quiero pasar porque es un lugar inseguro eso transmite no es la sensación de inseguridad que nos brinda no sólo por el hecho de que hay un riesgo de accidentabilidad sino porque realmente elegimos este punto porque realmente se han dado a lo largo de los años muchos casos se han reportado muchos casos y denunciado oficialmente en muchos casos de abuso sexual intentos de abuso que no se dieron por suerte robos intentos de robo no principalmente esas cosas se han denunciado y eso viene de muchos años atrás no desde que está el puente entonces que nosotros podemos hacer para solucionar esto porque el municipio intenta solucionarlo no pinta ha iluminado bastante en sus años se redujo un poco porque cambió la iluminación pero sigue habiendo casos porque sigue siendo un lugar bastante degradado entonces qué podemos hacer nosotros nos ponemos a pensar no porque realmente es importante ese paso para para mucha gente bueno nosotros pensamos en un plan y que consiste en tres ejes de acción el primero tiene que ver con restaurar el lugar para poder cambiar estas esta situación de peligrosidad de accidentes para ser un lugar más seguro realmente para pasar en segundo lugar realizar una apuesta en valor que haga que el lugar sea más bonito más estético si con flores con tachos de basura que permitan que no se ensucie tan fácilmente porque no dispone de tachos de basura generar las condiciones para que los vecinos no le tengan tanto miedo y sea un lugar público de más uso y que se pueda frecuentar más más gente pase por ese paso entonces también reduciría la inseguridad y en tercer lugar agregamos el eje de el mantenimiento esto tiene que ver con el trabajo voluntario de los jóvenes para mantener lindo y estético el lugar limpio y en buen estado ahora este proyecto cuánto nos cuesta hacerlo si hablamos de las reparaciones realmente costaría mucho si nos quisiéramos hacer cargo y nosotros tenemos un proyecto que sea de de costo reducido y que se pueda hacer en tiempo acotado no entonces hasta que juntemos esos fondos pasaría mucho entonces decidimos un plan de acción de cuatro ejes el primero tiene que ver con involucrar a los vecinos y hacerlos interesar en el problema que ya es como de tanto tiempo que ya la gente ni lo mira involucrar a los vecinos y hacerles buscar la solución vamos a hacer una juntada de firmas para ir en una segunda instancia del municipio y solicitar que intervenga y para poder hacer las reparaciones pertinentes que le corresponden en segundo lugar en tercer lugar sería vamos a nosotros por otra parte es una juntada de fondos que decimos que sea por venta de comida que sea lo que vemos muy factible en el vecindario no y de paso le contamos a los vecinos que estamos haciendo de ysp y después vamos a realizar y con ese dinero vamos a comprar obviamente los elementos de limpieza y los voluntarios van a trabajar a lo largo de todo el año para determinar si al fin de año o sea del año 2021 sería porque estuvo para el año 2021 que vamos a limpiar y ver si realmente tuvo los resultados que tenemos este proyecto tiene un costo de 8 mil pesos y realmente en tres o cuatro meses ya se concluye y a partir de ahí simplemente es la mantención entonces que logramos con esto si realmente vemos que se logra vamos a estar permitiendo el acceso y promover el acceso a la educación para los jóvenes vamos a evitar muchos casos de inseguridad y de la integridad sexual de las mujeres que también se ven muy vulneradas por lo que también agregamos el objetivo de desarrollo es tener un número 5 y vamos a estar generando un espacio más confortable para los vecinos y que sea más cómodo y seguro para la subsistencia entonces lo único que necesitamos para este proyecto entonces es poner manos a la obra y determinarnos así como con cualquier proyecto siempre se pueden encontrar las formas así que bueno eso es lo que pretendemos hacer nosotros muchas gracias